Ay, tanta falta que me haces. Demasiado falta que me haces. ¿Qué si estás a tu lado? Hola. Ay, pero tú. Yo nunca me he visto de tu lado. Porque yo venía por aquí cuando estaba vivo. Yo me he quedado. Yo me he quedado. Hola, ¿qué tal, mi gente? Yo soy El Mono y hoy me encuentro con Edgar Humor. Bueno, mi gente, les voy a contar algo. El meñique todos los domingos se viene para acá. Hace una vuelta acá, pero ahí íntimamente. Pero yo dije, me la voy a desquitar porque él me la pico. Y me vine con Edgardo a hacerle una broma pequeña ahí. Espera la reacción de él. No, 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 no. No, 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 no. Soy tu amigo. Amigo, soy tu amigo. Calma. Yo llego a las personas a descansar. Calma. lo que pasa es que yo siempre he venido porque yo venía por aquí cuando estaba vivo yo me he venido no 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 y cómo lo veo y jajaja ah cuando yo